Y luego de la gran caminata por el sueño americano, cientos de hondureños desistieron del viaje y estarán de retorno en su país. Plan Retorno Seguro, así se denomina el plan para retornar a su país a miles de migrantes que habían participado en el éxodo, que pretendía llegar hasta los Estados Unidos justificando la inseguridad y la falta de empleo en su país Honduras. Al mediodía de este domingo, autoridades reportaban más de 950 retornados. El Ejército de Guatemala ha participado en el plan de apoyo dirigido por la Conred, que consiste en brindarles transporte y seguridad desde la frontera de Tecumán, en San Marcos, hasta Teucigalpa, Honduras. Además, se han habilitado pistas de aterrizaje en puntos estratégicos para que unidades aéreas del vecino país puedan aterrizar. El Ejército de Guatemala, actuando dentro del marco del plan Retorno Seguro, está proporcionando también algunas instalaciones, como lo constituye la pista de aterrizaje del Comando Aéreo del Sur, en donde aeronaves de la Fuerza Aérea Hondureña han aterrizado para prestar el servicio de transporte a sus compatriotas, quienes han decidido regresar de forma voluntaria. El Ministerio de la Defensa Nacional está enmarcado en el sistema de Conred, y de acuerdo al plan Retorno Seguro, que fue elaborado en forma conjunta entre el gobierno de Guatemala a través de Conred y el gobierno de Honduras a través de COPECO, es de que se está en total apresto logístico. Eso es lo que enmarca el plan y el Ejército de Guatemala, eso es lo que tiene previsto. El apoyo logístico para distribución de apoyo humanitario a lo largo de la ruta, en donde Conred ha señalado ya los puntos de abastecimiento para poder apoyar de una manera oportuna y de una manera eficaz a los migrantes hondureños que han decidido retornar hacia su patria.